Soy yo sano Son los violines Los fuelles estremecieron Y en la noche se perdieron Los acordes de un jotán Un botón que toca ronda Para no quedarse dormido Y un galán que está escondido Llamo ya Bueno Samuel De pronto se escuchan Rumores de orquesta Es que están de fiesta Los gozos de al lado Ha vuelto la viva En días de fuera Cuando no tenía Quise primavera Hoy trajo un puzarete Y lo han bautizado Por eso es que bailan Los gozos de al lado Ya las luces se apagaron El barrio se despereza La noche con sus tristezas El olivo se ha tomado Los obrero rombo al yugo Como todas las mañanas Y en las luces se apagaron En Curdeleu de pronto se escuchan rumores de orquesta Es que están de fiesta los gozos de al lado Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando mamá tenía quince primaveras Hoy trajo un burrete y lo han bautizado Por eso es que bailan los gozos de al lado